En Compartiendo la Visión presentamos Conversando con tu Abogado. Erwin Díaz Solís estará respondiendo todas tus inquietudes sobre temas migratorios. Y ya con ustedes, Conversando con tu Abogado. ¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís, transmitiendo desde la ciudad de Miami, Florida, en su programa Compartiendo la Visión con Elaine, y en tu segmento, Conversando con tu Abogado. Muchos de ustedes nos han mandado preguntas y como siempre nos pueden contactar a los números acá abajo, a nuestra dirección de e-mail. Atrás también tenemos en la pantalla la información de contacto de nosotros. Muchos de ustedes nos están preguntando, doctor, ¿por qué están demorando tanto estas peticiones para remover las condiciones? ¿Me puedo hacer ciudadano en el interino o no? En primer lugar, ¿qué es la petición para remover las condiciones? La petición para remover las condiciones son aquellas personas que tienen lo que se llama una residencia condicional. Entonces, por ejemplo, si tú te has casado con un ciudadano americano y tienes menos de dos años de casado cuando te otorgaron tu residencia, esa residencia tiene una validez de dos años. Y los 90 días antes de esos dos años tienes que presentar una solicitud que se llama la I-751, es el formulario, y tienes que enviar evidencia de que el matrimonio siguió siendo verdadero, o que es un matrimonio de verdad, que es un matrimonio estable, y vas a mandar pruebas de la veracidad de tu matrimonio. ¿Qué pasa? Que en este momento están llegando los recibos que dicen su tarjeta de residencia es válida por los siguientes 48 meses. ¿Por qué? Porque estos casos se pueden demorar dos, tres o hasta cuatro años que te respondan. Entonces, por ejemplo, hoy me contactó un cliente y me dijo, doctor, necesito viajar, mi green card, mi tarjeta de residencia está expirado, ¿qué hago? Bueno, vas a agarrar ese green card expirado y el recibo original, nuevamente, y el recibo original que te llegó de inmigración, donde hablan de los 48 meses que queda extendido, ¿ok? Tu tarjeta de residencia y con ambos vas a viajar y con ambos vas a regresar. ¿Ok? Así que necesitas ambos, la residencia expirada, pero también el original de la carta que te llegó de inmigración, ¿ok? Lo otro es, ¿qué pasa, doctor? En mi trabajo me están pidiendo mi residencia que esté al día. Bueno, está expirada tu residencia, vas a llevar esa residencia expirada y la carta original de inmigración que diga que por los siguientes 48 meses se te ha extendido esta tarjeta de residencia. Así que sigue siendo válida tu residencia para trabajar. Sigue siendo válida tu residencia a pesar de que tenga una fecha de expiración para poder viajar con este papel por haber solicitado la petición para remover las condiciones, ¿ok? Pero hay un truco, ¿no? Y esto es lo interesante. Los que están casados con ciudadanos americanos a los 3 años y a realidad es a los 2 años 9 meses, a los 90 días antes de que cumplas el tercer aniversario que te hayas hecho residente, puedes aplicar a la ciudadanía. Pero doctor, ¿cómo hago? Tengo una petición de remoción de condiciones que está pendiente. No importa. Puedes tener tu petición de remociones que esté pendiente a los 2 años 9 meses. Aplicas a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque las citas para la ciudadanía son bastante rápidas. Hay casos que en 30 o 60 días te llega una cita para tu entrevista de ciudadanía. Inclusive los casos que más se demoran 5 o 6 meses. Igual va a ser mucho más rápido que esta petición para remover las condiciones. Vas a mandar tu aplicación para la ciudadanía y te va a llegar una cita para la ciudadanía. ¿Ok? El día de la cita con la ciudadanía van a ser dos entrevistas en una. La primera parte de la entrevista va a ser sobre la petición para remover las condiciones de tu residencia. Así que importante de que vayas con tu esposa o con tu esposo a esa solicitud de ciudadanía y les van a hacer una pequeña entrevista sobre la veracidad del matrimonio y tienen que llevar documentación para mostrarles que el matrimonio es de verdad. ¿No? Y subsecuentemente es la entrevista de la ciudadanía. ¿Ok? Así que tenemos varios clientes que les han aprobado ambos la petición para remover las condiciones y la ciudadanía ese mismo día. Así que ese es un truco. Si tú tienes un... Si ya tienes 2 años 9 meses que estás esperando una petición para remover las condiciones pero tienes 2 años 9 meses desde que recibiste tu residencia inicial y si es casada con ese esposo o esposa ciudadano americano aplica a tu ciudadanía y vas a tener ambas entrevistas y te van a poder aprobar la petición para remover las condiciones y al mismo tiempo te van a aprobar tu ciudadanía y posiblemente ese mismo día puedas juramentar o muy rápidamente te van a dar la cita para que puedas juramentar. Nuevamente, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por acompañarnos y como siempre los invitamos a su segmento Conversando con tu abogado. Nos vemos.